Yo necesito que me quiera Que me mime, que me espere Que me diga que me quiere Que esa mierda se muere Yo necesito ese amor Pa' poder vivir mejor Necesito ese amor O me muero de dolor Ay, ay La soledad Ay, ay No aguanto más Ay, ay La soledad Ay, ay Me va a matar Yo necesito que me quiera Que me mime, que me espere Que me diga que me quiere Que esa mierda se muere Yo necesito ese amor Pa' poder vivir mejor Necesito ese amor No me muero de dolor Ay, ay La soledad Ay, ay No aguanto más Ay, ay La soledad Ay, ay Me va a matar Rosario Rosario Rafa ¿Qué pasó ahora? Solitario, manito Solitario Pobrecito Pobrecito Yo necesito ese amor Pa' poder vivir mejor Necesito ese amor O me muero de dolor Ay, ay La soledad Ay, ay No aguanto más Porque yo no quiero No puedo No debo Vivir tan solito De pena me muero Porque yo no quiero No puedo No debo Vivir tan solito De pena me muero Porque yo no quiero No puedo No debo Vivir tan solito De pena me muero Porque yo no quiero, no puedo, no debo vivir tan solito De pena me muero, ay, ay, la soledad Ay, ay, no aguanto más Solitario pero tengo mi swing, óyelo Solitario pero tengo mi swing, óyelo